Entre el 1499 y el 1502, los reyes católicos, dándose cuenta de que el trato que firmaron con Colón les saldría caro, comenzaron a vender licencias para descubrir nuevas tierras en las Indias. Los andaluces que antes frecuentaban las aguas de Guinea y tras el tratado con Portugal tenían prohibido hacerlo, le dieron una oportunidad a estas expediciones, haciendo algunos viajes menores que pagaron de su bolsillo y aunque salieron bien, consiguiendo descubrir algunos territorios, lo cierto es que no lograron cubrir los gastos. Tras el regreso de Colón de su segundo viaje, en España algunas voces críticas denunciaban que las tierras descubiertas no estaban en las Indias ni cerca de estas, pero Colón temeroso de que desacreditaran su obra, acudió a libros antiguos para demostrar que había llegado a la especiería. Estuvo en tierra tres años hasta que en la corte castellana llegó la noticia de que el rey portugués enviaba a Vasco de Gama a la India en un viaje directo desde África. Los reyes católicos meditaron, algunos navegantes habían recorrido las costas americanas sin encontrar el paso directo a Asia, por lo que llamaron a Colón. En palabras de Fernando, como gobernante, resulta una calamidad además de embustero y ladrón, pero como explorador parece más hábil que sus colegas. Se empezó a trabajar en un tercer viaje a América en el que buscaban su verdadero primer objetivo, la India, pero tuvieron un problema para buscar voluntarios y es que los colonos que regresaban de la española hablaban de las enfermedades, peligros y la poca riqueza que encontraron, además de que las indias ya los conocían y eran más reacias al español. Con este rechazo general a alistarse, decidieron que los delincuentes que se presentaran voluntarios se les perdonaría las penas. Finalmente partieron desde Sanlúcar el 30 de mayo de 1498 con dos carabelas y una nao. En Canarias pensó Colón que si bajaban hasta el Ecuador y luego tornaban rumbo hacia Poniente, encontrarían el camino directo hacia la India, por lo que salieron de Canarias hacia Cabo Verde y repusieron la despensa en la isla de Boa Vista. El 4 de julio partieron hacia las Indias encontrando una ola de calor que duró ocho días y tras esta Colón se desubicó, debido a que las estrellas cambiaban de lugar al acercarse al Ecuador, por lo que se vio obligado a rectificar el rumbo hacia la española ya que sus reservas decrecían y los barcos necesitaban alguna reparación. El 30 de julio llegaron a una isla dominada por tres montañas, por lo que Colón la llamó Trinidad. Según Aristóteles, el color de la piel se adapta a la latitud, pero para sorpresa de los españoles, los habitantes de las costas venezolanas eran de piel más clara que los caribeños. Desembarcaron en la península de Paria donde encontraron indios con oro y perlas. Les indicaron que en el norte continuando la costa encontrarían perlas y al sur adentrándose en tierra encontrarían oro. Colón decidió continuar por mar y llegaron a la isla Margarita, un gran yacimiento de perlas, donde tomaron rumbo a la española. En la colonia no había ido muy bien desde la marcha de Colón hacía tres años. Al parecer, cuando Colón marchó hacia la península, el alcalde mayor Francisco Roldán se rebeló contra el gobierno tiránico que ejercían los hermanos Colón, a los que apodaban como los faraones. Roldán saqueó el almacén de la isla y con 60 hombres partió hacia el monte, declarándose leal a la reina y haciendo hincapié en que su conflicto era con los Colón y no con la corona. Entonces los rebeldes pidieron comida a Huacanagari y como el taíno se resistió, le saquearon la aldea. Cuando realizaron la misma exigencia a Manicatex y Boechió, sabiendo lo que hizo con el otro cacique, accedieron a dar de comer a los españoles y ofrecerles hospedaje. Cuando Colón se puso al día de la vida que llevaban los rebeldes, no le faltaron ganas de ejecutar a Roldán, pero no tenía suficientes hombres, así que decidió negociar y finalmente llegaron a un acuerdo. Los rebeldes recibieron amnistía general y se hizo reparto de tierras y esclavos. Podrían regresar gratis a España y Roldán recuperaba su puesto como alcalde mayor. En este momento Colón, viendo que no encontraba oro ni especias y los reyes no respondían si aceptaban o no la esclavización de los indios, escogió a 300 muchachos y los embarcó hacia España. Cuando llegaron, los reyes decidieron que como los portugueses esclavizaban a los africanos, quizá no sería mala idea venderlos para hacer algo de caja. Pero meses más tarde, en el 1500, a Isabel la Católica le había gustado la idea de que las islas del Caribe fueran tan españolas como la península y decidió que los 2.000 indios que habían sido esclavizados fueran devueltos a la isla y liberados. Aunque en el 1503 se rectificó brevemente haciendo la excepción de que los caribes, los indios caníbales que presentaban batalla a los españoles, se tratarían como prisioneros de guerra y se podrían esclavizar. Esto llevó a que se esclavizaran taínos ya que en la península no se les podría distinguir de los caribes, hasta que finalmente se abolió la esclavitud en el 1542. ¡Gracias!